¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tener buena salud y mala memoria? ¿Cómo ha ido el casino? ¿Qué hemos perdido hoy? A Fígaro y a Susana, me gustarán más todo el mundo. ¡No te enseñaría a mi niño! ¡Nunca! ¡No mereces otra cosa más que la desgracia! ¡Tú eres la muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡No puede dar gracias de que le hayamos acogido hospitalariamente y de que pueda hacernos escabechinas en nuestras cabezas! ¡Cornudo al perdedizo! ¡No! ¡Si nosotros no le dieramos de comer, sería aún más por diosero de lo que es! ¡Exacto! ¡Puede usted estar contento! Alberto, vamos. ¡Usted debería darle vergüenza a tomar partido por estos emigrantes al perdedizo. ¡No tiene usted autoridad alguna, señora comadrona! ¡A usted lo único que en verdad le debemos es que todos nos muramos! La emigración lo destruye todo. Fe, esperanza y caridad. ¡Soy el conde de alma viva! ¡Guau! ¡Y poco! ¡Vamos a ver! ¿A ti qué te dijo el conde? ¡No violó mi mujer! ¿Y te violó? No fue para tanto. ¡Se te lleva a coger ya por sí! El encanto, la alegría, este placer de vivir. Todas las humanas importancias. La familia, los amigos, los amantes. Las casas paternas y maternas. Todas las pequeñas. ¡Gracias! ¡Gracias!